Para nadie es un secreto que la producción de riquezas, en sentido general, se ha visto afectada. Las empresas han tenido problemas, han tenido que cancelar personal, han tenido que modificar su esquema de trabajo, producto de la pandemia, de una situación que nadie estaba esperando, y todo lo que eso ha significado. Entonces, entre otras cosas, el presidente de la República tratando de reducir gastos y de, verdad, poder, para poder continuar llevando a este país por las gobernanzas, y yo entiendo que de alguna manera tratar de frenar el festival de préstamos que hay en el Congreso, que gústele o no al gobierno, todo lo que se criticó del pasado se está haciendo ahora en materia de préstamos. Y ya hemos llegado a unos niveles de endeudamiento que de alguna manera, y no va un año de gobierno, y hay que gobernar, hay que construir, hay que continuar con el país. Es verdad que sí, pero entonces, una cantidad de préstamos lo que se han hecho que, bueno, entonces, ¿qué ha hecho el presidente? Bueno, tratar de recortar todos los gastos que tiene el gobierno. ¿Cómo cuáles? Viajes al exterior de muchos funcionarios, muchos funcionarios que se creen que para viajar al exterior tienen que irse ellos, tienen que irse a la esposa, tienen que irse al gato, tienen que irse al compadre, y todo eso tenemos que cubrirlo nosotros. Todo eso, ¿eh? Históricamente, en este país, cuando un funcionario sale al extranjero, es una comitiva que sale con un furgón de gente, más el gasto que eso representa, la estadía, el alojamiento, los viáticos, gasto de representación. O sea, imagínese eso multiplicado por cuánto. No, no, es un gasto extraordinario. Y así, también, el hecho de que los vehículos, la compra de bienes de vehículos de lujo, de lujo en los ministerios, por ahora, y para algo que no sea estrictamente necesario, están prohibidos, y deben ser autorizados. Y ya lo otro, de la reducción del personal, de las escoltas, por ejemplo, la eliminación de los franqueadores, este país, este país, un carajo a la vela, que es un funcionario de quinta categoría, anda con 15 guardaespaldas, y anda con dos franqueadores, dos motores, y usted ve que para con el tránsito, usted dice, ahí va el presidente ahí, cuando usted le ve la placa, la placa es 1424, que no sé quién es ese funcionario, un funcionario de quinta categoría. A veces pasa de quinta. Y anda con un disparataje. Óiganme, yo pienso, y no sé por qué, y qué bueno que el presidente ha tomado esta medida, distinguido amigo Sáenz. Vamos a esperar a que se cumpla. Ahora, lo importante es que se cumpla, porque en verdad, oficiales que deberían estar al servicio de la patria, al servicio de la prevención, en este caso, de los actos delincuenciales, están manejándoles los vehículos a queridas, porque ustedes lo saben que es así, a queridas de funcionarios, o han estado puestos para que estén cuidando los sobrinos, los nietos, los hijos, los muchachos, cuando salen para los teteos, porque para eso históricamente han estado. También entre las medidas está el uso, el no uso de vehículos oficiales, los fines de semana, y eso es algo que ni siquiera debiera estar establecido en el decreto. ¿Por qué? Porque si yo soy funcionario, y yo tengo un vehículo asignado de una institución, ese vehículo es para el trabajo que yo estoy desarrollando en esa institución. Si yo quiero irme de resort un fin de semana, si yo quiero irme para la playa con mi familia, si yo quiero irme para el río con mi familia, yo tengo que utilizar un vehículo que sea de mi propiedad, y yo tengo que el combustible que voy a gastar, echarlo con mi dinero. Pero aquí, lamentablemente, usted ve los fines de semana que los vehículos oficiales de instituciones, lo que están en la playa, en los ríos, déjame ir para Igué, que voy a visitar a un tío mío, y en qué me voy, yo tengo asignada, porque para eso fue que me asignaron. No, eso no es para eso. Entonces, también cambiar eso, enfrentar eso, no es fácil, es complicado, no es imposible. Pero estamos hablando de un, porque reitero, eso es sentido común, sencillamente. Porque usted está usando un recurso del Estado que no es para ese fin. Pero la práctica, lo que vemos en el día a día, no es precisamente eso. Entonces, también nosotros apoyamos esto, esta medida, y reiteramos, ojalá, que puedan irse implementando y cumpliendo a la medida de lo posible. Y me voy más lejos, Andy, todavía. Mira que el presidente dice, emana en esta comunicación, de que la compra de vehículos lujosos, hay que pararlo. Lamentablemente, la pasada gestión gubernamental, prácticamente, yo diría que instauró en el gobierno de que se compraran vehículos lujosos para los funcionarios de primer y segundo nivel. Mira, en el gobierno de Hipólito Mejía, ¿tú sabes cuáles eran los vehículos de los funcionarios? Camionetas L200. Camionetas L200, era la que usaban los funcionarios. Este país estaba minado de camionetas L200, Mitsubishi. Sí, señor. Valga la promoción para ellos, que no están pagando, deberían poner bonanza, mando bonanza. Sí, bonanza. Montero, la cargada de gasoil. La famosa cargada de gasoil. Exacto. Y eran vehículos de gasoil, pero de cuatro cilindros. Ese era el vehículo. Ahí comenzaron las Prado a entrar. También, que la Delta puede mandar el comercial para acá, no nos ponemos bravos. Y bueno, pero andaban vehículos de cuatro cilindros. Ahora, ¿qué resulta? Cuando entran estos tutumpos del PLD, ¿qué tajodía tajó llegaron a batear, compadre? Bueno, compadre. Estas tajó que llegaron a batear. Adiós, adiós todos. Atención Santo Domingo Motor. Señores, ay Dios mío, cuánta Lexus, cuánta tajó. Vehículos 5.7 litros. Estamos hablando vehículos de ocho cilindros, que tienen una eficiencia en ciudad, que no dan más de 10, 12 kilómetros por galón. Oiga, esto es una locura. En un país que deberíamos, como mucho, como mucho, andar en vehículos de cuatro cilindros, porque tenemos una cultura adoptada de un monstruo como Estados Unidos, que tiene la mentalidad del consumo a su máxima expresión. Pero ellos son productores de petróleo. Y tienen una condición económica que no se parece a la nuestra. Pero nosotros hemos querido imitar esa cultura de consumo. ¿Por qué no hemos imitado nosotros, por ejemplo, culturas como la europea? Usted va a Europa y se va a encontrar con la mayoría, el 80% del parque vehicular europeo son vehículos pequeños. Vehículos que ni siquiera llegan a 2,000 cc. O sea, vehículos de tres y cuatro cilindros. ¿Pero por qué? Porque si tú tienes un vehículo que sobrepasa los 2,500 cc, entonces tú tienes que pagar un impuesto mayor al Estado. Porque tú puedes pagar, o sea, por ese vehículo. Pero si tú quieres tener un vehículo de seis cilindros, entonces el impuesto es doble. Pero si quieres tener un vehículo que sobrepasa los seis cilindros, el impuesto es triple. Porque tú puedes pagar por ese vehículo. Entonces, eso debería hacerse aquí en la República Dominicana. De que nosotros adaptemos nuestro parque vehicular en función de nuestra realidad. ¿Y qué resulta? La cantidad de dólares que tuviéramos que buscar cada mes para comprar los combustibles fuera mucho menor. Porque tendríamos menos consumo de combustible. Es así. Pero este es un parque vehicular que el que viene aquí a la República Dominicana y por primera vez se queda estupefacto. Porque la cantidad de vehículos, ocho cilindros. Mire, yo tengo un amigo que nos visitó hacía muchos años que no venía al país. Y dice, pero aquí hay más Lexus que en Estados Unidos. Aquí hay más Lexus de ocho cilindros que en Estados Unidos. Y yo le dije, mira, pensándolo bien y haciendo un análisis per cápita, posiblemente tenemos más cantidad por cantidad de habitantes Lexus que el mismo Estados Unidos. Es así. Un país, señor, en vía de desarrollo. Entonces, así es difícil. Y ojalá entonces que en el gobierno no es que se prohíban la compra de vehículos por el momento de vehículos lujosos. Es que no se puedan comprar vehículos lujosos. Y que el vehículo, por ejemplo, de mayor gama que pueda comprar una institución para su director o su ministro no pase de una Prado de cuatro cilindros diésel. Exacto. Para que bajemos el tema del consumo. Pero, esta es la República Dominicana y mientras tanto, ustedes saben que eso es difícil. Hacemos un cortecito y seguimos con mucho más. Aquí en Certero, por Duomedio, con Sandy Jiménez y Alfonso de Los Ángeles, quédese con nosotros. Gracias. 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 Gracias.